Bueno, Jimenita, ¿cómo van las cosas, querida? Bien. Me río porque ella está aterrada que le pregunte. Un poquito. ¿Estuviste en Tandil? Estuve, sí, estuve. Estuve. ¡Qué mutidos! ¡Qué sos! Linda ciudad Tandil, preciosa. Muy linda. Preciosa ciudad. Sí. Había una señora inofensiva ahí que uno jamás pensó que sacaría una foto y finalmente parecía que estaba perdida por Tandil, pero no, hizo de paparazía. ¿Viste con tu chiquito? Con Morrison, sí. ¿Momo le decís, Momo? Momo le digo, sí. Morrison es, ¿no? Morrison. Ahí tengo fotos, mirá, mirá. Es esa. Una señora con cara de inocente. ¿Cuál es Morrison? Más bajito. ¿Y ese señor alto detrás? Si yo te veo en Tandil, yo te saco la foto también. No, entiendo que hubiera un momento. Si uno está viéndola en Tandil, uno le saca la foto. Hoy él, hoy todo... No, pero hizo como toda una actuación de que estaba perdida ese señor gracioso. Ah, ok, ok. Entonces uno se relajó. ¿Qué genia? Una genia. Sí, ¿no? Un besito. Y la nieta de esa señora que le mandó un beso me avisó que su abuela la había sacado y me dijo, perdón, mi abuela te sacó esta foto como diciendo, soy tu fan, mi abuela la va a mandar a todos lados, te pido disculpas. No sé quién era el señor que iba detrás. ¿No lo identifico? No sé. Es, no, no, no lo sé. No lo sé. Es como mi sombra, ¿no? Pues está como más alta. Se parece un tenista, se parece un tenista nacido en Tandil justamente, ¿no? Por el look no tiene pinto de deportista, te digo. Él estaba perdida como una señora, estaba perdida. Bueno, está de novia, me parece muy bien. Te felicito, Jimenita, te felicito. ¿Le da pudor hablar de eso? Sí, 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 un poco, me pone nerviosa. Bueno, pero mandále un saludo, nos debe estar viendo. Sí, nos está viendo, ya ya le mandamos un saludo. Adel Potro, el aplaudimos desde acá, chicos, un campeón, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Me va a preguntar a todos, Mirta, ¿qué hago? Bueno, lo que quieras, ya sabes, relajate. No estoy relajada, mi amor, pero bueno, le mandamos un beso, sí. Y estás muy bien en Quiero Vivir a Tu Lado, ¿eh? Lindo personaje, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lindo, lindo. Ha ido creciendo, ¿eh? Ha ido creciendo, sí, sí. Con Darío Barazzi, con Mauricio Dayup, sobre todo, son los que más grabo. Y la verdad es que, sinceramente, nunca me reí tanto yo trabajando, que con ellos dos me hacen reír mucho. Es muy gracioso, Barazzi, muy gracioso. Es muy gracioso, Darío, sí. Y es verdad que no querías trabajar con él. Ay, no, por favor. Bueno, bueno, te lo tengo que preguntar. No, 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 ya sé. No, 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 ya sé. No, 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 no. Dijo como que, claro, que era gordo y yo, tipo, como que fue un shock para mí. Como que te dio asco. Claro. Ay, qué feo, horrible. Y, por favor, aparte, o sea, si fuese un compañero más, como que me hubiese causado gracia y punto. Pero lo amo a Darío. O sea, es como mi perseguido. Es muy gracioso, ¿eh? Fue terrible. De hecho, igual sigue siendo un chiste hasta el día de hoy. Igual antes fue mi preferido, quiero que te pases. Porque hay guerra. Disculpame. ¿Ah, sí? Darío es muy, es un seductor. No, bueno, no. Pará. Conmigo no. ¿Conmigo sí? Ah, bueno, bueno. La voz de tu rapaz. Arrancaron como que no querían y ahora se pelean por él. Pero todos los que trabajan con Darío tienen debilidad por Darío. Es un sol. Sí. Tiene un romance con Germán Pavlovsky ahora. También no están saliendo, pero más, ellos más en serio. Es lo de ellos. Sí. Este, no.